El que se acaba de mencionar, alrededor de esas tres piedras donde construimos la parada, donde hacemos la parada, hacemos el conocimiento, transmitimos el conocimiento y velamos porque se continúe, le damos vida. Entonces, esas son una de las muchas, tantas palabras que vamos a escuchar en nuestras comunidades malas. Entonces, hablar del conocimiento en este espacio donde vengo a compartirles, vengo a construir con ustedes la parada, pretendo desarrollar lo que estamos encontrando allí, personas, objetos, rituales, abuelos, gente que se mueve, artefactos, celulares, mensajes, todo eso al que nosotros llamamos sexual y todo eso reconstruye de una y otra forma la vida. Porque eso es lo que es, para eso existe. Cuando nosotros preguntamos dentro de la entrada a entender cómo nosotros construimos el conocimiento, estoy hablando del 2008 o 2009, que por primera vez en mi vida se perdió la posibilidad de hacer un auto-sacupado, una cuestión reflexiva de hablar conmigo mismo y de entender cómo nosotros hacemos el conocimiento, cómo nosotros construimos, cómo nosotros entendemos el mundo y cómo nos entendemos nosotros mismos. Hoy en el 2017, quiero decirles que cada vez me quiero, inclusive tengo problemas con el tiempo, hay ocasiones que intento buscarme y no más no me encuentro, y cuando no me busco, me encuentro. Entonces, ¿en dónde ando? No me encuentro. ¿Realmente me busco o sinceramente estoy perdiendo? Cuando preguntamos a la gente, a los abuelos de la comunidad, ¿qué es el capaz de trabajo? La mayoría dice, de lo atlano, eso es nuestra palabra, nuestra lengua, maya, atlano, hablamos maya, atlano viene del artículo, nuestro entendimiento y pensamiento, atkambalú, nuestros aprendizajes, tulat albala, córelo, un tulat albala, ya no cabe. Todas las cosas que sabemos, porque todas las cosas tienen su palabra, claro, sí existen. Eso es, algunas de las respuestas, o son algunas de las respuestas que nos explica la verdad. Y también, vamos a ver, entonces, todo lo que vengo a compartir con ustedes lo construimos en un sitio en la comunidad de la Alponiente. Ahí encontramos nuestro país, justamente del sudeste, del Caribe, y Tadarrón, en el centro, toda una hereda de nueve comunidades para llegar a un pueblo de 876.5 habitantes, ahí uno que viene el camino. Quizás dos, eso sí, como te lo diré. Pero bueno, ahí está. En ese poblado, en esa ubicación, en ese espacio, el tiempo, logramos nosotros construir procesos de diálogos, cómo nosotros, al hablar, entendemos, cómo vamos a hacer que el mundo lo podamos entender. Entonces, ahí, en primera instancia, encontramos que la palabra camina. Ahí, Shinbar, Chihine, Terkak, Yatze. Son todos estos espacios socioculturales, estos espacios del Shinbar, donde estuvimos, donde caminamos, donde convivimos, donde sufrimos un proceso de reinserción, porque a pesar de ser un antiguo de esa comunidad, el hecho de pasar por la escuela, el hecho de tener un título universitario, un título de los grados, tampoco se me permite todo lo que existe allá. Inclusive, las fotografías en algún momento se me prohibió tomar. No puedo sacar mis fotografías de la comunidad. Bueno, hay una concepción más grande, más profunda que está detrás. Nosotros tomamos la foto, robamos el espíritu de las personas. Y es por eso que no se permite. Y entonces, la sombra, la imagen, es una cosa viva. Y por eso, precisamente, los que están pasando tiempo son dos años de reinserción. Y es en eso en donde recurrimos a entender. Bueno, ¿cómo nosotros convivíamos aquí? ¿Cómo nosotros entendimos que el chachá hace que caiga la lluvia? ¿Cómo nosotros entendimos que las mariposas iban? ¿Cómo llegamos a comprender que si una mariposa gozadora entra y si además trae una cola ponteaguda sin flores, Jesús Gustán va a ser hombre la visita que llega, o es hombre quien llega? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber todo eso? ¿Cómo logramos saber todo eso? Precisamente conviviendo, sintiendo. Y para volver a retomar y desprender de ese traje, de ese chaleco que en la maestría nos enseñaron, de que el etnógrafo, de que el investigador, de que la objetividad de la construcción del conocimiento tendría que estar de lo más puro posible. Pero, ¿cómo vamos a construir algo así? Todo, desde que entramos, modificamos. Desde que llegamos, desde que llega el carro, el hechisto, ya regresó, hay un cabello largo, ya no es el mismo, ya hemos cambiado, ya una percepción de la gente hacia nuestra persona. Pues claro, por eso recorrimos a hacer entonces el shima. El can, siguiente, por favor. El can es como el amush. La meta al entrar precisamente es fabricar esto, el can, que dentro de la construcción de nosotros, como dicen, todo lo que existe tiene la palabra, ya no un can, tiene una explicación. Y entonces, si todo lo que existe tiene una explicación, tiene la palabra, se hace con la palabra, me voy a dedicar a construir un can con la gente. La primera cosa que recorrimos al último, al difunto de los conversinos, fue el último comandante maya, sacerdote de la comunidad, apareció en el 2012, después de todo el trabajo. Entonces, preguntaba algo para entender entonces cómo vemos el can, y él me sale con uno de estos barros, que se llaman alush, que hay diferentes formas. Me muestra el alush y nos dice, me dice, nos dice porque yo iba con mi mamá, porque el proceso de reinserción en Bolivia se ocupa mucho al investigador indígena. Esa persona que va a entrar a una comunidad y tiene un acompañante, conocedor de todos los espacios socioculturales, al que le va a ir indicando qué debe decir, cómo debe de saludar, con quién les puede ir a platicar, a charlar, a encargar una conversación para llegar a entender el mundo por la comunidad. Entonces, aplicamos la misma réplica. En mi comunidad, es muy, muy aplaudible, muy valorado, una persona que camine con su mamá. El mundo que vivimos actualmente, lo que nos ha hecho es desprendernos, deshumanizarnos. Nosotros caminamos de la mamá al lado o de la mamá atrás. No, allí, si nosotros salimos, caminamos con nuestra madre, es una cosa muy valorada, muy importante. Y más, si caminamos con la mamá al lado. Entonces, recuerdo a utilizar una de estas ventajas que me permite como local, para poder acceder, para poder entrar al convenio, a la cocina donde se hace la cordilla, para poder entrar y perseguir desde la hamaca cómo va a entrar el instituto. Cómo vamos a saber que esos indicadores, que esos insectos, que esos animales que el tiempo nos dicen algo. Eso no nos va a salir dentro de una charla que es lo que piensas, sino que es parte de la experiencia que tenemos que hacer. Entonces, se sabe con el parush, como es el parush, que es este barro, se hace de tierra, roja, blanca, negra, con hojas de jabín. Después, ¿qué se hace? Se corta la mano, se pone sangre, se pone sangre encima, con unos pierdes, con unos pierdes, se hace el rezo, el payachi, que no es otra cosa más que darle la palabra. Después de eso, cobra vida y se transforma en algo. Esto es el parush. Tiene palabra, se ve, se puede tocar, pero cuando camina no se ve, no se ve, no se toca, no, si no existiera la palabra arush para definirlo, juro que esto podría caminar a la mano de nosotros y no vamos a saber qué es. Y siquiera lo vamos a tomar en cuenta. No tiene nombre, no existe. Entonces, me señala y me dice que nosotros somos precisamente un arush. Nacimos siendo arushes, nacimos siendo muñecos. ¿Qué? 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 Ya no depende de mí, ya está bueno, me llamo de miedo. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos dice dentro de esta conversación? Después de un largo rato de charla, donde me enseñó que la lluvia que entra en su libro y que canta al medio día está diciendo sequía. En donde estamos caminando dentro del mosque y los ángeles lloran. están hablando de que hay un espíritu ahí que está pagando por todo lo malo o lo malo que hizo. Entonces, me señala y me dice tú eres un arush. Si tú hablas eres espíritu, si tú hablas existes, te manifiestas, si no, si no hablas que es un simple raro. Ahí empezamos entonces a ver cómo la relación entre el camp y el arush. Cuerpos y almas en otro del Ximbal, el Ximbal que más adelante vamos a explicar el detalle pero voy a ir a lo matando. Ximbal literalmente quiere decir caminar, desplazarse de un lugar a otro, quitarse de aquí e ir allá. Eso es el Ximbal, ir a las casas, pedirle a la familia. Estar en Ximbal es un recurso y una técnica sociocultural de las comunidades mayas en donde nosotros independientemente del color de piel que tengamos, independientemente de la lengua que hablemos, si nosotros llegamos a una casa maya y le digo tal y Ximbal, culturalmente la sociedad, culturalmente los dueños de la casa están obligados espiritualmente a recibir, a decir pasa, te dan una hija de la torre, te sientan e invitan a todas las personas que conforman el núcleo familiar, inclusive a los perros vienen a ver la visita. Entonces, en otro del Ximbal se supe que también nosotros no somos los únicos que hacemos la palabra, no somos los únicos que conseguimos entrar, no somos los únicos que hablan, sino que también hablan los mágicos, como aquí dice la línea y dice ¡Uy, mamá, cantado! ¡Tú andes, chichos! ¡Chichol, chichol, 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 chichol! Y vea, a Zed y su madre me dice ¡Ay, morí! Y no me entré como preguntarle, era en la mañana, la estaba peinando para ir a la escuela, a las seis de la mañana, te palito, y le pregunto a mi chichol, ¿cómo no cambiaba el calmar? Dice, ¿cómo sabes que el pájaro que está cantando está diciendo que alguien viene a visitar? ¡Vale, mamá, le llevo un calmar, le chichol, máguta! Pues, mi abuela, mi mamá, dice, no sé, señor, que cuando los pájaros están cantando es que alguien viene a visitarnos. Más preguntarle, me tengo a preguntarle quién viene, a qué sospecha que viene, va en volver a alguien, tío, va a volver, pues, no estoy muy segura, no lo sé, pero parece ser que mi tío, ven, viene de regreso al pueblo. Entonces, encontramos armas del pájaro, el arma en principio que es la lengua, que no dice específicamente si es español o es maya. En las comunidades ahora se confunde incluso de palabras mayas con el español. La palabra quejar, por ejemplo, para los mayas, eso es mayo, no es español, quejar, que hace una demanda. Cuando la palabra maya existe, que es acol, acusar, y de ahí se hace la justicia que se llama ya, que es, en maya, que es, hay que hacer la palabra para ir entendiendo cómo se dio el proceso, hay que construir la palabra. Y a veces hay que seguir la palabra. ¿Quién empezó? ¿Desde dónde? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo usó mal? Y por usar la palabra o construirla y malusarla también hay un castigo comunitario que más adelante vamos a ver. Entonces aquí encontramos cuerpos que no solamente somos nosotros, no es el Agush, sino que también los pájaros, almas, y cómo es imposible que un cuerpo o la familia del cuerpo esté hablando. Y precisamente que de ahí viene el nombre del pájaro. De hecho, en algún momento han preguntado de dónde vino la lengua María. Todos los pájaros que tenemos tienen el nombre porque así canta. Y ese pájaro que dice chingú, 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 lo llamamos chingú. que sale salgando y le dice acá, 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 y le llamamos pacaio. Y ese que nomás nos ve y empieza a gritar pa, 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 llamamos pa. El chismoso. A ver, vamos a ver cómo entra el proceso del chingú. Bueno, pasamos al siguiente. Y aquí podemos encontrar otra vez en la tarde estos niños, estas niñas se fueron a la escuela y regresan en la tarde a la hora del baño, escuchamos desde la cuenta. Ahí ellos lo estaban regañando porque uno se metió el jabón en los ojos y empezó a llorar. Ahí dice patiquipoiga por, cachene, pascriote, tera. A ver, déjame la parte para que se quite. Está rompiendo los ojos. Le he dejado y a entreguichó. Es el jabón que está en los ojos. Dice mambe, caminó, llorana, tuncho y le hagan un grito. Bueno, está volviendo a montar el jabón en los ojos. Y le va a otra vez y le voy a cantar. chiqui, 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 chiqui. Y la misma línea dice, uy, ah, no vino a rinch, no vino a rinch, no vino a rinch. Ah, este pájaro está hablando está de ahí. No llegó a rinch, no vino a rinch. Entonces, eso es un que vivió a esta línea que en la mañana estaba en casa en su contexto propio en donde se cultivan los saberes, en donde se crea, se construye la palabra, se hace la palabra. Después de eso se fue a la escuela, regresa a la casa, ahí se un shimbal a la escuela y ahora regresa en la tarde y lógicamente lo que está escuchando aquí se pasa de vista como podemos ver. Es como van adquiriendo el lenguaje en la escuela, como van construyendo otro lenguaje, construyendo la palabra en otro espacio sociocultural. y eso es lo que está percibiendo el pájaro. Literalmente el pájaro está diciendo chiqui, clavar, bucul, es frijol, sembrano frijol, sembrano frijol. En ningún momento ha dicho el pájaro que no llegó a rinch, que tuvo falta. Simplemente como la cuestión de esto de ir escuchando qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está escuchando. Otro de los términos que vamos a ver, algunos me han tratado a preguntar, el cuya, por ejemplo, nosotros escuchamos, sentimos y entendemos. Hay un solo término para decir. La percepción del conocimiento, la percepción del objeto, la percepción de la construcción de la palabra, del conocimiento se percibe con la piel, se percibe con el oído, no solamente con los ojos. Es una cuestión de percepción. Si yo lo siento, lo puedo entender. Si yo lo siento, lo escucho. Seguimos. Ah, bueno, el tal existe si tiene carne. Ah, lo que no me acuerda, como a los tres meses, llego a la casa de doña Victoria. Ella es famosa por tener más de siete o cinco años de edad y por ser hasta ahora la única partera tradicional que nos queda en la comunidad. Y aquí me empieza a contar desde que llegamos, no es qué es la palabra aquí, qué percibimos por la palabra, qué es el conocimiento. Además, yo llego, la señora viene, agarra su fila y lo hace todo y empieza a contar. Aquí, en el pueblo, cuando llegamos, yo vine cargando esta cosa. Yo vine cargando este cum, esta página, que lo agarré desde la comunidad y yo les pongo para acá. Es lo único que tengo como la información. Es a rematar todo lo que existe, todo lo que llegamos al pueblo, me dijo que ha recibido como 150 libros en la comunidad. O al recibir, quiere decir la partera que va a procesos de pago. Entonces, yo, en el momento que llegaba, que es todo lo que nosotros platicamos, la comida que se estaba cocinando y la variedad de comida que también existe, lo podemos encontrar. Esa misma que está preparando ese día. Justamente, en eso estaba cuando yo llegaba y pedí platicar con ella. Aquí, como podemos ver, ¿cuáles son los que se han hecho con usted? Vení a hacer con usted gran madre. ¿Cómo está? No sé si eso puede ser posible. Su respuesta fue, ¿cómo no va a ser posible? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si esa visita, si esa plática tiene sabor, tiene carne, ¿qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? ¿Qué es relacionado con la carne, con la comida, con el alimento? Solo tortilla, ¿no? Entonces, ¿qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? Y de ahí me hizo entender que la palabra también, que el chiván también tiene carne, tiene sabor, tiene, tiene alimento. si eso carece, no existe el carne. Si no tiene esos elementos, no tiene cuerpo, no tiene alma, no tiene sabor, no tiene alimento, no hay nada que podamos consumir y platicar en común, no puede existir el carne. Es el pan de intentar construir algo que no hay. Bueno, de nuevo, a través de la comida necesitamos que tenga ingredientes. y el alimento como nos refleja, nos visibiliza de una manera más clara que sucedió con el común, el alimento es conocimiento, es una habilidad, es una capacidad, es algo que necesitamos tener para poder acceder a algo, ¿no? Aquí, el comandante, cuando se hizo un comandante en nuestras estructuras sociales, la organización social maya, que hasta ahora se mantiene en varias comunidades, sobre todo en el centro del Estado, es la organización de religiosabilidad, entonces, la organización de los mayas que son, en mi pueblo hay comandantes, sacerdote, hay sacentos, hay cabo, rezador, y luego todos los que hacemos la calacha o la faena en la iglesia. La organización está basada en eso. Bueno, él, para llegar a ser comandante, el máximo cargo que pueda existir en la comunidad, tuvo que hacer el chambal, como nos dice allá. Otro día me volvió a hablar mi hermano para que vayamos a visitar al difunto doguiano que vive en Coche, la comunidad, está dentro de donde se apunta y crece en él. Cuando llegamos me hablaron con el respectivo lenguaje, pero yo no pude contestar con el mismo, con el mismo lenguaje porque no lo sabía. Yo le contesté, gran anciano, no sé nada, no ven que no pude contestar un poquito de lo que él me dijo, no puedo contestar la práctica de los grandes ancianos, no me entiendo, tengo miedo. Hacer chibar, entablar una conversación, una charla de entrada, debe de estar el miedo, eso le pone interesante, eso le pone el sabor que debe de tener. Si no tengo miedo en una charla, que es lo que tengo que vencer para poder buscar la palabra, para poder enlazar y tejer el alma, no sirve. Entonces, en este caso, lo que él nos está diciendo es que seguramente llegó un llano, en aquel entonces es el que nombraron los comandantes, en las diferentes comunidades que existen, fuera de Santa María, y el Sanón, y el Tequilla, etcétera, seguramente llegó y le dije, sí, pero le vino principalmente al respecto. Yo también le he dado a mi fecha y le he dado una letadina para poder hablar qué hay de mano de espíritu, cómo llegó aquí, cómo es que tu cuerpo, alma, tu tierra, tu cuju, llegó aquí a visitarme. ¿Cuál es el motivo? Como no entienden nada, esos son los restos del lenguaje surúan que queda en nuestra, que lo encontramos en el Chinapalón de Chumalier, ese lenguaje metafórico que dice una cosa literalmente otra y pragmáticamente está tratando de decir otra. Seguramente lo comparon. Eso a pesar de hablar a pesar de tener sus 85 años de edad, la vez entrando el pueblo, pero ahí encontramos en veces que el can es conocimiento, es algo que necesitamos tener y eso se tiene que estar construyendo desde antes de nacer, pues están insertando el can, se están haciendo el can desde la tienda. La socialización empieza, en el caso de nosotros, desde los tres meses cuando se detecta si es niño o es niña y los cuatro cuando se detecta de los tres si es niña, los cuatro si es niña. De ahí empieza a tener nombre, empieza a tener habla, empieza a hablarle de su rol. ¿Quién sí? que llega a mi coro. Cuando naces vas a ir a hacer la milpa o tempranito a las cuatro de la mañana cuando estás cantando el pájaro o cachú, te levantas a hacer esa mano. Entonces, desde ahí empezamos a construir el ser humano. El ser humano construido por el can, por la palabra. Entonces, encontramos el gran can con esta imagen. Después, lo mismo encontramos en una cocina maya en donde se genera vida, en donde se da vida, en donde se construye vida. Porque aquí se hace la tortilla, se hace la tortilla. Entonces, encontramos una tierra que tiene que ver con la lengua, el lenguaje, los habitantes, que en este caso tienen que ser seres humanos o ahorita que estamos viviendo en la modernidad. Una de las cosas que entendemos después de comprender qué es el trán y cómo se construye el trán y cómo vive el trán es transformar a estas cosas. Una persona había hablado de WhatsApp del Vasco. transformar esto en Anush. Hay un cuerpo aquí que produce sonido, que produce palabra, que produce letra. Simplemente como padre, que en este caso la ley conmario. Y a través de eso salvamos nuestra ley. A través de eso salvamos la humanidad. Todos los días, llevamos tres años rescatando migrantes en Estados Unidos, meterlos en el WhatsApp. Todos los días van afectando el número de hablantes mayas que por la migración se fueron aquí y en algún momento no tienen posibilidad de hablar maya. Tenemos un grupo de WhatsApp donde entran y en cualquier momento estamos hablando y escribiendo maya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Transformar celular en un baruch que esté en la lógica de entrar. Y con eso hacemos que hay un cuerpo, hay que usarla y con eso también logramos humanizar. Un poquito la de hecho de esta ley. El contenido cultural que ya estamos hablando. Si se pierde, Fischman, uno de los grandes estudiosos de la sociología del lenguaje, nos dice que si se pierde una lengua, se pierde la cultura, se pierde la reproducción del mundo. Aquí podemos encontrar que hay una doble cuestión detrás. No solamente cuando se pierda la lengua, sino que cuando se pierdan las prácticas culturales. ¿Qué pasa cuando ya no hay la petición de la lluvia? Cuando no hay el ritual, esa práctica cultural que de cuando hace 20 años atrás, toda la comunidad nos integramos desde que tengamos 16 años a ir a la batida, a cazar, algunos, a ver, a penado, jabalí, etcétera, y venir y hacer una limpia al pueblo para que haya siembra, para que haya cosecha, para que haya maíz. Pero ahora que ya no se practica, ya nadie, las nuevas generaciones, nadie sabe qué es un chachán, ni cómo se hace, todo lo que no sabe, todas las palabras del éxito que existe para poder comprar a la lluvia. Entonces, se va perdiendo, se pierde una práctica cultural, se pierde la lengua. Entonces, ahí encontramos que no solamente por la lengua, y además, si se pierde eso, se pierde la humanidad. Pues ahí nos encontramos. Una de las cosas que creo que nos preocupamos hace algunas décadas atrás, era de que se estaba convirtiendo todo en el ágil, van sustituyendo el trabajo humano. Ahora, hay algo que nos está atacando más a veces, a sobrevivir y actuales. Inclusive, el proceso de construcción del conocimiento se hace mayormente a través de las redes sociales, a través del internet. En algún momento me he negado, porque hay ocasiones que no solo se materializa el conocimiento, sino que se hace un conocimiento más subjetivo del que creo que puede ser. No sientes escuchar a la persona, ver su rostro, ver su expresión cuando está hablando, está hablando los temas, lo que siente. No tenemos esa posibilidad de sentir, no tenemos esa posibilidad de escuchar sintiendo. Entonces, no vamos a poder comprender la oportunidad. Entonces, creo que por ahí podemos estar también redirigiendo nuestros procesos. Desde luego, todo este trabajo en donde tuvimos que entrar a ver, me preguntaban qué era hacer una cuestión de entender, de construir el conocimiento. Nosotros, desde hace muchos años sabíamos que construimos el conocimiento es un proceso ritual. tenemos que hacer en todo lo que nosotros queremos hacer, tenemos que hacer la depolidad, tenemos que hacer el instrucción como lo encontramos aquí. Cuando me formaron en una cuestión de pluralidad para entrar a entender el comportamiento de la sociedad, los pueblos, en este caso, la relación que existe, cómo se organiza con su lenguaje, con su cultura, qué espacios, qué hace, cómo hace, cómo se les hace de su lengua, cómo se apropia de otras lenguas, mi mayor intención era, bueno, todo eso que se llama etnografía, nosotros hemos hecho en la razón desde hace mucho tiempo, el problema es que no había alguna sistematización, no se había visualizado ese proceso epistémico que está dentro de la construcción a través de la observación, a través del sentir, y hay algunas más profundas. y entonces a rearmar, recuerdo que le decía yo al doctor Juan Castillo, que está aquí en la Universidad de Intercultural Maya, cuando llegaba, le comentaba un único, que se estudiaba mucho la sociología, cómo los mayas construimos el conocimiento, recuerdo que dijo, no, mayas no construyeron el conocimiento, me imagino que me hizo reflexionar en el proceso occidental, no a lo que se llama conocimiento, si lo vemos a lo que nosotros conocemos como conocimiento, como algo objetivo, como algo que se ve, como algo que se toca, como algo escrito, que es ahorita el conocimiento, hasta si no está hecho letra, existe, entonces, me imagino que por ahí me estaba llevando a pensar, nosotros no construimos eso, está toda la palabra, y es una cuestión viva, no es una cuestión que va a responder a una cuestión académica, a una cuestión de conseguir título, a una cuestión de poder alcanzar a algún nivel de desnudo, no se trata de eso, el conocimiento, la palabra que en este caso se construye ahí es para responder a una vida, es para salvar una vida, por eso está más inmerso en la cuestión de la medicina, en la cuestión de perdernos, en la cuestión de el toate, y en estas cuestiones que son más metafísicas, que cuesta el trabajo inclusive de entender y percibir cómo será, pero vela por la vida, vela por una sociedad, vela porque eso tenga que solucionar cuestiones sociales, si no, no se construye el conocimiento. Actualmente, Castillo, ¿cómo acaba de publicar la epistecología principal? ¿En dónde cómo el principal produce como un principal, como un recurso, como una técnica, como un... un... un...